esta planta no hacerle mucho más cortes porque cuando corte acá voy a iluminar completamente la planta pero voy a ver qué pasa si elimino acá primero está bueno si yo te le he hecho todo no si ya estoy listo le hice nada ahí le saqué un solo se dan cuenta estoy mirando el sol la luz y se fijan y no es una cuestión casi todos tienen más como más concentrado el follaje hacia el lado donde le pegue el sol primero de la mañana en este caso de esta planta acá tenemos ese que está bien abierto este que está apuntando hacia acá pero este está entre estos dos yo lo sacaría es lo sacaría